¡A ver, los de acá! ¡Los de acá! ¡Las puras mujeres! ¡Los puros hombres! ¡La banda gay! ¡La banda gay! ¡Todos juntos! ¡Una más! ¡Una más! ¡No hay, no hay prisa de llegar! ¡No hay, no hay prisa de llegar! ¡Para estar en la arena muy cerca del mar! ¡Para ver las labios de hacer acardecer! ¡No hay, no hay prisa de llegar! ¡No hay, no hay prisa de llegar! ¡No hay, no hay prisa de llegar! ¡La bruja! ¡No hay, no hay prisa de llegar! ¡No 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 hay prisa de llegar! ¡Para estar en la arena muy cerca del mar! Madre, un aplauso para ustedes, un aplauso para ustedes.